La anécdota del día Resulta que ayer por la noche vino a saludarnos ¿Os acordáis de la movida que tuvimos en Herla con esa chica que Carlos pensaba que le había robado el móvil Y que al final la muchacha era muy maja Bueno, pues vino a saludarnos y a darnos dos besos Y le hacía bromas, decía poniendo No, polis no, pero bueno, la mujer es que no habla nada francés Allí estaba con nosotros un rato y a mí me quedaban ocho dinares Porque ya ayer no quise sacar dinero porque ya nos vamos Y le regalé los ocho dinares Digo, anda, toma los ocho dinares, digaos que estoy tan contenta Pero es que ahora que vamos a Túnez Hemos entrado a la autopista Y le digo a Carlos, pues no tengo un solo dinares Como no nos cojan cajeta de crédito la hemos liado Y claro, llegamos a la autopista Que son tres dinares, ciento y pico kilómetros Tres dinares, o sea, un euro Y le digo a la chica que si me coge tarjeta Y dice que no, que no, que no Que solo dinero Y la digo, pues te puedo dar un euro Digo, pero es que no tengo dinares No, 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 tienen que ser dinares Digo, pues es que no tenemos Bueno, pues al final me han pedido el pasaporte Para apuntar en el pasaporte El débito, vamos a irnos con una deuda a las autopistas De tres dinares De tres dinares Un euro Y dice ella Pero no hay problema Porque con este ticket Ustedes ya en cualquier autopista de Túnez Pueden pagar los tres dinares Y le digo, pero que es que nos vamos esta noche ya Bueno, pues lo intentan Y muchas gracias y bienvenidos a Túnez No me digas Son geniales No me digas Son una gente encantadora, agradable Nos han dejado pasar Y sabiendo por qué se lo he dicho Digo, que es que no voy a pagar Que me voy esta noche Y bienvenidos a Túnez Último depósito 65 litros a buen precio Bueno, un consejo Si venís a Túnez Dejaros dinero para el último día Adiós Porque el segundo peaje El hombre no me ha hecho ni papel ni nada Me ha dicho, ala, la pasen gratis Pero es que ahora he venido en una gasolinera de la autopista Importante Hemos llenado el depósito Y no me coge ninguna tarjeta Que no, que no Que es que solo quieren el efectivo Así que allá Allá que vamos A un cajero Y el dueño de la gasolinera Y el dueño de la gasolinera Va adelante Va adelante Para explicarme dónde está el cajero Que yo saque el dinero Y se lo dé Ay, madre Ese coche negro Es el dueño de la gasolinera Y esta belleza Es mi que más Ala, que me voy a por dinero Es la pera mi mujer Se iba para el lado contrario Como siempre Hemos venido al Carrefour de la Marsa A hacer la última compra Y es el Carrefour más grande Que he visto en mi vida Yo creo que no he visto en España Un Carrefour tan grande como este Se ha quedado Carlos en la gaviota Yo creo que me pierdo Aquí estamos todavía Esperando Meternos en el barco Ahí hay un montón de coches Que los han vaciado Para mirar lo que llevan dentro No sé Todo muy peculiar Y está el poli Que también ha abierto Ese furgo Golpeando las paredes No sé Que está buscando Ahora nos ha tocado Nosotros Ya de qué se sigue Han pedido los pasaportes Y no sé qué más quieren Qué hartazo Qué hartazo Nos ha tocado a nosotros Dame pasaporte Toma pasaporte Dame papeles Abre el garaje Y ya se me mete el policía Que tiene que entrar a ver la casa Con esas botarras Digo usted no pisa mi suelo Y se ha puesto todo serio Está usted en un control de aduanas Y yo tengo que entrar a su casa Eso es muy relativo Pero bueno De alfombra en alfombra Pisa usted Se mete al dormitorio Me ha sacado todas las cajas de ropa Ha levantado el colchón Por un lado Por otro Y claro Tocaba la plancha La plancha que se para En nuestra cama Del garaje Y toca que te toca Y toca que te toca Y qué hay aquí Y qué hay aquí Digo El garaje del que acaba de venir usted Buen hombre Está el garaje ahí Ahora se ha ido Carlos con ellos Sigue con los pasaportes por ahí De verdad Qué agotamiento Y son las doce y media de la noche Ya no sé ni qué hora es En fin Que vamos a caer en la cama rendidos Qué mal incluido Porque qué mal cuando el otro barco vino frito Y no se enteró de nada Pero ahora ha ido despierto Y con ese trajeteo de coches De camiones De vueltas Bueno que por cierto Una chica nos ha hecho un roto en la autocaravana Se ha empotrado con su coche en mi autocaravana Cuando estábamos entrando aquí Y por más que la decía yo Que tirara para atrás Ella quería seguir para adelante Ya he tenido que salir Y pegarla dos gritos Porque digo Nos dejas la mitad de la gaviota Así que nos vamos con un roto nuevo En la autocaravana Qué desastre Bueno Solo queda de subir ese camión Con las motos Y nosotros O sea Ya está todo el mundo arriba A nosotros nos han pedido otra vez El pasaporte Después de que venía Carlos De que le pusieran unos sellos Y faltaba otro sello Así que nos ha tocado ir a pie Y con el frío que hace Unos 500 metros A que nos pongan el siguiente sellito Los primeros son las aduanas Los segundos son la policía El tercero es la búsqueda ¿Qué es lo que buscan? Ah Aquí dentro buscaban polizontes Porque hay gente que por lo visto Se mete en las autocaravanas de polizontes Y así cruza Para llegar a Europa Por este sistema Y de todo de risa Aquí todo el mundo te pide En estos sitios Todo el mundo te pide un regalo Y si Pero un regalo Y dice Sí, chocolate Chocolate Se han obsesionado con el chocolate Sí, todos piden un regalo Y todos los policías estos Que nos han hecho estar aquí 32 horas Al final me dice un regalo Digo El regalo lo voy a tener yo Cuando me meta en la cama Ese va a ser el regalo Si es que nos metemos Joder Me ha pedido salir Le he puesto el arnés y la correa Y como él con correa no quiere Mira, no sale de la habitación Estamos desayunando Y desde las 8 de la mañana Un bamboleo de barco Que no sé cómo mi marido No está mareadísimo Porque casi que no estoy yo De momento lo estoy aguantando Ahora estoy con la prueba de fuego Que es comer algo Y ver qué pasa Qué mal ha vomitado el pobre Lo está pasando fatal Qué mal lo está pasando fatal La verdad es que No ha sido una buena idea No Un viaje tan largo No ha sido una buena idea Porque Bueno Nuestro camarote es infame Es absolutamente infame En los lugares Comunes está muy bien También Pero El camarote es infame El viaje es larguísimo Y no tiene escapatoria Y el pobre de Kemal Lo está pasando horrible Me acerco a recepción A preguntar si podemos comprar internet Y como veis Esto es Como muy lujoso todo Esto también es bastante agradable Lo más infame La habitación Aquí estoy paseando un poco al niño Que está muy deprimidito Y que explore un poco Este es nuestro Zulo Un camarote interior Que es la primera vez Que tengo un camarote interior Y la última Y yo pedí dos camas Pero me han dado dos literas Me han dicho Que es que aquí no hay camas Son dos literas O cuatro literas No hay una silla Para sentarte O sea es Para estar fuera de aquí Todo el día Cuatro de abril Y el viaje va tocando A su fin Estamos desayunando Y en unas dos horas Desembarcamos Lo peor del camarote Que mal se ha portado de maravilla O sea la primera noche Vomitó Y estaba nerviosísimo Pero yo le he sacado mucho A pasear Un cielo Y se ha portado de maravilla No se ha dejado dormir Es que es un amor Empezamos una nueva etapa ¿Es que al día Desayuno un tiramiso? Estamos en Italia En un restaurante de lujo Caso Porque lo de la Lo de la lámpara En la ventana Da la cosa del lujo Y ya está He de decirte Que el barco Está más limpio Que el de Grimaldi En el que vinimos a tener En general ¿Ah sí? Sí Aquí los dorados Y todo eso No están tan suciosos Pero el camarote Que hemos tenido Ha sido el más infame De todas nuestras travesías En el camarote Todo lo demás Está bien Incluso la comida Yo creo que está mejor Y la comida también El camarote Un culo Tierra a la vista Cuéntale tú A tu gente Que te quiere Lo bien que te has portado Mi bebé Se ha portado De mala bicha La verdad Entramos los últimos Pero hemos salido Los primeros Y mi niño Un jabato ¿Quién es el que está más feliz De haber recuperado La gaviota? ¡Buenos días! ¡Uy! ¡Qué alegría da Que hemos salido Del zulo! ¡Por Dios! ¡Qué alegría! Ya estamos en una autopista italiana Vamos Dirección a Trento Que Trento es Dolomitas Pero vamos a hacer parada En Peschera di Garda En el invierno Este es que mal Que me está moviendo el móvil Mira, mira Aquí está Mi chiquitito ¡Y hola! En el invierno Del 18-19 Que fue cuando nos hicimos Todos los lagos de Italia Los del norte Los 5 En Peschera de Garda Fue uno de nuestros hogares Temporales Y la verdad Es que le queremos muchísimo Así que vamos a hacer allí parada Porque creo que vamos a esperar allí A Jesús y él Y nuestros amigos Ellos fueron los que nos dijeron Que iban a Dolomitas Y al final Fue cuando dijimos ¡Uah! Pues igual cambiamos Y nos vamos a hacer Dolomitas Por ellos El tiempo que podamos coincidir Así que nos vamos directos A Peschera Hace muy buen tiempo Que como en Túnez Estos últimos días Hacía tanto frío Pensé yo que aquí en el norte Iba a hacer frío Pero no va muy agradable Y Kemal es un jabalto Que es un amor ¿Verdad Carlos? Que se ha portado de maravilla Y mira que lo pasó mal Las primeras horas Lo pasó mal Lo pasó mal Porque vomitó Vomitó Y porque además Se le veía triste No encontraba el sitio Estaba preocupado Y nosotros también Sí Es que además El barco se ha movido mucho Este viaje Las primeras horas Carlos estaba muy mareado Y Kemal vomitó Yo afortunadamente Luego me acostumbré Sí, luego se le pasó Y Kemal En las primeras horas Estaba triste Triste Pero luego yo A le paseado Hasta con nosotros Le he paseado mucho Y se ha portado de maravilla Venido en el transportín Como si llevara toda la vida Sin protestar Y eso que no ha entrado nunca En un transportín Es un gato Es un gato Que no nos lo merecemos Es un amor Es un amor A este le tiene enamoradito El que no quería gato Le tiene enamoradito Que se viene a tu lado A pedirte mismito Porque se encuentra así Al tristón Y tal Es un amor La verdad Que es un amor Bueno Que ya estamos de vuelta ¡Feliz día! Ya hemos llegado a Pechera Al mismo área Donde estuvimos El invierno del 18-19 Y la alegría Que nos da Volver a estar en Pechera Digarda ¿Tú te acuerdas Que veníamos a este bar Todos los días? Todos los días Y yo probé por primera vez El... El aperol El aperol Bueno Se llama aperol No El aperol es... Un sprit Un sprit Es que nosotros Estuvimos en un invierno Y estaban casi todos estos bares Y restaurantes cerrados ¿Eh? Hay una vida ahora Y veníamos a comprar dulces ¡Guau! ¿Qué pinta tienen estos bollitos, eh, marido? Pérate Esta es mi sed Esta es mi sección La Dolce Vita ¿Qué pinta tienen estos bollitos, eh, marido?